Buenos días, la verdad es de vosotros para hacer Facebook. Ay, doña Amor, mire, gracias a Mosca y novia Mosca. Hola. Buenos días, ¿cómo están? Hola, hola. Es que hoy no avisé, hoy no avisé que iba a estar en vivo. Hola, buenos días, Lilian. Hoy estaba, miren qué carrera. Y era en la carrera, pero hola Wendy, hola Franchini, Katia, bienvenidas. Bueno, qué dicha que ya se están uniendo. Resulta que yo, mucha gente, tome Mayra de una vez. Mucha gente sabe que yo soy judía. Y el viernes comienza el año nuevo, 5,781. Se nos metió una mosca porque hoy no cerramos, qué torta, bueno, ya vamos. La cuestión es que por tradición nosotros hacemos dos tipos de queque. Y quiero compartirlos con ustedes. La verdad es que no lo iba a hacer. Corrí como una loca, veanme, vean la cara. O sea, me pasé agua en el pelo, ¿verdad? Pero qué me importa, la verdad es que esta soy yo. Vienen que los dos moldes que voy a utilizar están forrados en su base con papel parchment, ¿ok? Es muy importante porque son, uno es con una masa de galleta que voy a hacer ya mismo para dejarla reposar un poquito. Vamos con un strudel de manzana, de primero, ¿ok? De primero, de primero. Y ese strudel de manzana tiene media taza de manteca. Sí, ya me van a preguntar, ¿se puede sustituir? Sí, sí se puede sustituir. Todo se puede sustituir por margarina, mantequilla, todo lo que quieran. Pero acuérdense lo que yo les he hablado de las grasas. Cuando la grasa es como la manteca que está a temperatura ambiente y está fuerte, la pasta de galletas me va a quedar más crocante. Y como lleva tanto relleno, es importante de verdad, de verdad que sea manteca. Media taza de manteca con media taza de azúcar. Vamos a batir. Cuando hacemos galletas no cremamos demasiado, no cremamos demasiado, nada más unimos. Hay gente que sí lo hace, yo aprendí que no. ¿Ok? Vamos a poner dos huevos, a veces se lleva tres. Vamos a ver si con dos lo ayudamos. Dos huevos. Vean que estoy nada más como mezclando. Esto lo pude haber hecho a mano. Y acá tengo tres tazas de harina y tengo media cucharadita, Mayra aquí, por favor, ella está peleándose con las moscas, déjela. Media cucharadita de sal, media de polvo de hornear y media de bicarbonato de sodio. Vamos a mezclarlas. Claro, es que tengo todo este dulcerío acá. Pero vamos a ver que hoy yo les voy a enseñar un poco de esa tradición. Yo no soy muy religiosa, voy poco a la sinagoga. Pero me encanta, me encanta, me encanta seguir la tradición. Porque ahí es donde se conserva el valor de la familia. Vean que puse todo de una vez y vamos a batir suavemente. Esto se va a convertir en una pasta. Es una pasta más suave que de costumbre porque van a ver que yo esa pasta la voy a colocar en el molde. ¿Ok? Eso es, vean que se está uniendo. Si veo que me falta un poquito de humedad, lo que hago es colocar un poquito más de huevo. Pero parece que va a estar bien. Ay, sí. Es que hoy no nos dio tiempo de nada. Siempre para hacer los videos y que no aparezcan mis amigas las moscas, cerramos las puertas. Nos asamos, pero cerramos las puertas. Pero hoy no nos dio tiempo porque también les voy a enseñar a hacer el pastrami. Vean, para mí esta masa prácticamente ya está. Está un poquitico seca. Voy a ponerle un poquito más de huevo. A ver, aquí hay huevito. Pero no le voy a poner todo el huevo porque es demasiado. Yo la sentí si le falta un poquitito. Entonces, le voy a poner como medio huevito. Entonces, nos traigo un recipiente limpio. Pongo el huevito. Bato un poco. Y vamos a poner como medio huevo. Ahí vamos a ver. Esa es la ciencia de hacer las cosas. ¿Ok? Y de saber qué es lo que busco. Tiene que ser suave. Vean que todavía más bien puedo ponerle más huevo. Tal vez se va a llevar los huevitos. Y casi que se los llevó. Vean, me tomé una bolita. Y esta masita está en su punto. Ahora sí. Y la hice primero porque quiero dejarla reposar un poquito. Aquí tengo un poquitico de harina extra. Nada más para vaciarla de la batidora. Y darle una apretadita. La voy a dividir en dos. Porque vamos a hacer dos ruedas. Dos masitas. Una un poquitico más pequeña que la otra. ¿Ok? No la toquen mucho. Y aquí la voy a dejar. Aquí mismo. Nada pasa. Como dice Nuria, nada pasa. Hoy se fueron a la playa. Bien tempranito. Porque no hay nadie. Entonces por eso no tengo ninguna compañera conmigo hoy. Me abandonaron. Voy con el relleno de esta delicia. Porque vean que esto es una masa de galletas. ¿Verdad? Entonces voy a hacer una capa de galletas. Un relleno. Y una capa encima. Ok. Para eso voy a lavarme un poquito las manos. Espero que me den. Ya mi horno sonó que está precalentado en 350 grados. Y eso es lo que yo necesitaba. Yo necesito manzana. Necesito tres cuartos de kilo de manzana. Pero la necesito taja de hada finamente. Para eso les recomiendo esta mandolina. Por supuesto que ustedes la pueden conseguir en tips. Y es la maravilla más grande que puede existir. Porque todo lo corta del mismo tamaño. Entonces la cocción va a ser pareja. Ok. Entonces. Tengo tres cuartos de manzana. Tres cuartos de kilo de manzana. Y aquí tengo. Doce onzas de jalea. Yo tenía de mora, de piña y de fresa. Entonces cuatro onzas de cada una de las jaleas. También. Tengo pasas, ciruelas y albaricoques. Que había puesto a remojar en un poquito de licor. Tenía ron ahí. Y entonces puse a remojar. Es más rico cuando uno remoja la fruta. Y media taza de nueces tostadas previamente. Tuesten la cocina o no caben bien. Voy a usar otro recipiente. Porque ahí está muy pequeñito. Creo que aquí me cabe mejor. Imagínense que todo esto va a ser el relleno. Esto dura bastante en el horno. Aproximadamente una hora o a veces más. Ustedes se van a tener que dar cuenta. De que está listo cuando dora por arriba. ¿Ok? Le cuesta, le cuesta adorar porque tiene demasiado relleno. Pero es delicioso. Y el viernes es el año nuevo de nosotros. Hoy es martes. ¿Por qué lo estoy haciendo hoy y no el viernes? Porque este tipo de queques, como el queque de miel que les voy a hacer ahora, son más ricos viejos. Los sabores se concentran muchísimo. La pasta se suaviza. No va a ser crujiente. Y queda como un queque. Porque nadie quiere que sea crocante la pasta. Todos queremos que sea más bien al revés. Que sea muy suavecita. Entonces, con los días, la pasta se suaviza. Ok. Entonces. Vamos a ver. Voy a poner un poquito de la harina suelta. Tengo acá, gracias Mayra. Tengo acá mi famosa pasta. Que ya reposó este segundito. Vamos a quitar el cable del micrófono para no llenarlo de harina. Gracias Mayra. Y vamos a hacer la forma. Yo hubiera querido hacerlo cuadrado. Pero acá, estamos entre la casa de mi hijo y yo. Y resulta que se quedó el molde cuadrado ahí. Me gusta más cuadrado porque cortamos cuadros más bonitos. Pero bueno, no importa. La cosa es mantener la tradición. Nosotros nos endulzamos. Entonces, la manzana y la miel son símbolos de endulzarnos. Casi en todas las familias se hacen cosas con manzana y con miel. Vamos a volver a estirar porque se me pegó ahí. Se hacen cosas con manzana y con miel. La jalá del viernes no es una jalá trenzada corriente. Sino que la hacemos redonda. Porque el año es redondo. Es un inicio y un final de vida. Entonces, vieron que tiene cosas como muy bonitas, muy bonitas, de mucha tradición, de mucha familia. Y en estos momentos de COVID, yo creo que la familia es de verdad lo más, más importante. Tenemos que cultivar esos recuerdos, esos sabores de antaño. Yo me he dedicado mucho a hacer cocina costarricense en estos días. Porque, como buena tica que soy, festejo montones el 15 de septiembre. Que por cierto, feliz día, chicos. Chicos, 199 años de libertad no es cualquiera, ¿ah? No es cualquiera. Vieron que fácil se soluciona. Ya está. Entonces, vamos a poner esto acá. Vamos a subirlo un poquito, lo que nos di. Esto no tiene ninguna ciencia, ¿ok? Nada más. Vamos a subirlo un poco. Porque es rústico. Nuestras abuelas eran rústicas. No tenían un rodillo de madera. Usaban una botella, ¿verdad? Entonces, acuérdense que esta es la verdadera cocina rústica de la Polonia, de la Austria. Esta es una receta austriaca. Esta es la receta de mi familia por parte de mi papá. Pralladura de cáscara de naranja. ¿Ok? Hecha con el microplano. Porque aquí no me va a amargar nada. Y vean que casi, casi no hay líquido. Claro que se va a hacer porque la manzana tiene. Usen manzana gala o usen manzana, este, la verde, la Granny Smith. Es mejor. ¿Ok? ¿Apetece, verdad? ¿Cómo andamos? ¿Están entendiendo todo? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme mientras tanto, por favor? Porque esto sí es rico, se los juro. Esto es de las cosas más ricas que tiene la repostería judía europea. Porque esta es europea. Mis padres venían mamá de Polonia y papá austriaco. Entonces, la repostería de ellos era bastante similar. Emparejen bien, ¿ah? Emparejen bien, traten de acomodar. Aunque la jalea, cuando se derrita con tanto calor, ella va a ayudar montones, ¿verdad? Mira, ¿no hay ninguna pregunta? Nada. ¿Qué? Estoy explicando también que no hay preguntas. Pregúnteme, yo no sé mucho... Que si pueden venir a su casa a tomar café. Esto me lo voy a comer el viernes, ¿ah? Acuérdense, esto no es para hoy. Esto es para el viernes y después de la cena, que les voy a enseñar ahora algo más. Hoy estoy con ganas de enseñar. Entonces, de verdad que vamos a hacerlo porque ya... Ya dije, voy a enseñarles cómo cocinamos los pechos nosotros también. Porque el pecho y el pollo hacemos como dos cenas. Una el viernes y otra el sábado. Generalmente lo hacíamos toda la familia. La tradición. Hacemos una sopa de pollo con unas pastas que se llaman pavorques. Yo he hecho, yo he hecho. Este, ¿qué pasó? El viernes llega y me pone mascarita. Ok. Con mascarilla y mascareta. Ah, por cierto. Bueno, ayer ya le contesté a una persona porque dice que porque yo no uso mascarilla. Entonces, yo les voy a decir que yo no estoy vendiendo comida. Esto es para mi burbuja, señores. ¿Acaso que usted está cocinando con mascarilla en su casa? Esa mentira. Jamás. A menos de que usted venda productos. Entonces, si yo fuera a vender algo de esto o regalárselo a alguien que no es mi burbuja, pues todavía. Pero tengo seis meses de estarme cuidando, no salgo a ningún lado más que al supermercado otra vez. No salgo otra vez. No, no estaba tan mal. Esta sí la puedo poner. Porque aunque se rompa, vamos a ver que se acomoda de lo más bien. Y además, es mi burbuja. Mi burbuja no necesita que yo me ponga nada, nada en mi cara. Ahora, si yo salgo a la calle, me pongo mascarilla y mascareta. Hay mucha gente que me ve en el super y me saluda. Yo no sé ni cómo me reconocen porque parezco una loca. Pero yo ando con mascarilla y mascareta. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Así que aquí no. ¿Qué pasó Mayra? Mayra se ríe y a mí me da. Por eso mi explicación de que por qué yo no uso mascarilla ni mascareta cuando cocino acá. Muy buena respuesta. No están dando aquí. Ok. Ahora. Una pregunta, doña Adriana. A ver. ¿Qué manteca uso? ¿La Crisco o la Corriente? No, la Corriente. La Corriente, la Clobet. Ahora voy a hacer marcas. De los cuadritos que después voy a cortar esto. Dice, buenos días doña querida Dori. Sería tan amable regalarme la receta linda. Me encanta. Me conecté ahorita. Ah, sí. Ahorita. Ahorita se las pongo también. Pero vean. Se las voy a repetir. Ok. Para la pasta son tres tazas de harina. Media taza de azúcar. Use tres huevitos pequeños. Vea. Tiene que poner entre dos y tres huevos. Si sus huevitos están grandes, entonces tenga un poquito de precaución. Ok. Vamos a usar huevitos pequeños. O pone dos grandes y ve a ver cómo está. La pasta tiene que ser una pasta suavecita. Vieron que no me costó nada extenderla. Entonces, tiene media cucharadita de polvo de hornear. Media cucharadita de este... Ay, déjenme buscar la canela un segundito. Porque se me olvidó algo. Media cucharadita. Sí, un tazoncito limpio. Ahí tiene. Media... Voy de nuevo. Tres tazas de harina. Ok. Media taza de azúcar. De dos a tres huevos. Media cucharadita de polvo de hornear. Media de bicarbonato de sodio. Y media de sal. Y la manteca, que es media taza también. Aquí voy a hacer un poquito de azúcar con canela. Al cálculo. Ok. Dice que el molde rectangular, ¿de qué tamaño sería lo...? El cuadrado. Para esta receta, porque esta es la mitad de la receta. La receta era muy grande, pero esta vez no nos vamos a reunir toda la familia. Entonces hice la mitad de la receta. Este te da para un molde como un Pyrex tal vez. 9 por 13 o el Pyrex mediano. El rectangular. Que creo que es 8 por 11. Y esto va al horno. Chicos, así como está. Así como está, va al horno hasta que dore. Después les pongo los pedacitos. Ok. Y ahora nos vamos con el otro queque. Que es el queque de miel. Ese queque es de las cosas más ricas que tiene también la reposería europea. El queque de miel tiene... Regálame ese tazón que está limpio. Ajá. Porque necesito uno para secos y uno para líquidos. Gracias, Mayra. Acá tengo dos tazas de harina. Vamos a poner dos cucharaditas de bicarbonato de sodio, dos de polvo de hornear y pizca de sal. Una cucharada de cocoa pura en polvo y esto lo vamos a revolver. Ok. Si quieren lo ciernen, pero no hay necesidad. Acá tengo dos huevos. Con media taza de café, bien fuerte, porque eso le da el color. Nosotros lo hicimos con una cucharada de café instantáneo. En media taza de agua hirviendo, ¿verdad? Vamos a romper los huevitos. Voy a poner media taza de azúcar. Era dos tercios taza de azúcar. Va a todo. Tres cucharadas de aceite. Vean qué poquita grasa tiene, porque tiene mucho sabor. Vainilla, una cucharadita. Y ahora sí, vamos. También tenemos dos cucharadas de manteca a temperatura ambiente. Le vamos a poner acá. Una manzana rallada. Unas tres, cuatro cucharadas de jalea. Estoy usando jalea de mora hoy, pero puede ser de fresa. Nada más que no había en la pulpe. Había mora o piña. Tengo pasas y tengo nueces, media y media. Las nueces, otra vez les cuento que, por supuesto, las nueces tostadas previamente. Este es el queque que se hacía en mi casa. En cada casa se hace diferente. Este lo hacía mi nana Ata, de quien aprendí. Ya ustedes saben, yo me canso de repetir que, bueno, yo quisiera llegar a ser tan buena abuela como lo fue Ata conmigo. Porque, de verdad, que fue excepcional. Vamos a poner la ralladura de cáscara de naranja. Bien revuelto esto, vamos a mezclarlo así de fácil con los ingredientes secos. Poco a poco. Este queque queda muy suave primero, porque tiene poca grasa, se dieron cuenta, ¿verdad? Pero tiene muchísimo sabor. Y estamos listos. Vean que los dos son fáciles. ¿Y duramos cuánto, Mayra, alistando los ingredientes? ¿Media hora? Tal vez, tal vez hasta menos, porque corrimos mucho. Tuve que ir a la pulpería y de todo, porque ya les voy a contar por qué tuve que ir a la pulpería. Cuando termine de mezclar esto. Vean qué delicia. Ah. Dice, no sé, dice si ya lo dijo, pero ¿para qué se tuestan las nueces? Las semillas están crudas. Si usted no las tuesta, ellas realmente casi que no saben a nada. Si usted se tuesta unas nueces o unas almendras, ellas van a tener el verdadero sabor. Si no, es como mejor ni ponerle. A veces no nos damos cuenta. Si lo hacemos con un maní, por ejemplo, porque el maní en Costa Rica casi siempre está tostado. Pero usted ha probado el maní crudo y no sabe a nada. A nada. O sea, tiene crocancia, pero no tiene sabor. Porque el maní en Costa Rica se puesta y generalmente se le pone sal, limón, picante. Igual pasa con todas las semillas. Así que, atención. Les voy a decir, las semillas en mi casa están en el congelador. Porque ellas tienen demasiada grasa, demasiada, demasiada grasa. Y si las dejo afuera y no las uso en un poco de tiempo, se ponen rancias, ¿ok? Entonces, siempre las vamos a tener en el refri. Una pregunta. Dice que si las nueces las pican antes de tostar o vacían o se pican. Como quiera. Yo generalmente las uso tal como vienen y después las pico. Es más, últimamente tengo, si son nueces, las pongo en una bolsa y con el mismo bolillo las machaco. Es la más fácil de todas. ¿Verdad, Mayra? Ok, terminé con la repostería, terminé con el reguero. Ese es un secretazo. Ajá, ese es un secretazo. Pero ahora quiero contarles que nosotros, la noche del Rosh Hashanah, generalmente comemos pecho. La carne de pecho. No es que nos comemos los pechos de nada. La carne de pecho. ¿Y qué es lo que yo hago generalmente? Esta es Mayra la que tiene fuerza para hacer estas cosas. Que dieran que debililla soy yo para esto. Resulta que este pecho lo compré hace una semana. Vine, le quité el exceso de grasa y hice con condimento bomba, con mostaza, con sazón completa, con ajo en polvo, con, ¿qué más le puse? Le puse, le puse mostaza, le puse aceite, hice una pasta, ¿ok? Hice una pasta. Vea, él traía un montón de grasa. La grasa del pecho es bien fea. Sabe horrible. Entonces, la limpiamos dejándole un poquito porque esa es una protección, ¿ok? Entonces, esto se va a achicar. Fieran cómo se achica el pecho porque tiene una cocción muy, muy fuerte. Lo más importante de ese pecho es que le puse, es más, son dos pechos. Uno lo tengo en la casa de mi hijo cocinándose y el otro lo voy a cocinar acá porque no me cabe en el horno. Lo más importante es que le puse sal de cura. Que cómprenla en la carnicería del pueblo. Antes vendía el auto, pero yo creo que ya no porque es de cuidado. Para los dos pechos yo usé una sola cucharada. La mezclé con los olores y después me vine y le puse todo esto, la metí en una bolsa y la dejé siete días. Y ahora el líquido que voy a usar es jugo de naranja, media caja de estas porque como son dos pechos, media para acá y media para arriba y un litro de Coca-Cola. Esto va en doble capa porque si no, no me aguanta. Ay, vamos a ver si mi hermanita, vean yo trabajo tanto estas manos todos los días. A ver Mayra, ayúdenme por favor. Bueno, me voy a poner para verme. Les decía que estos pechos yo los cocino como cuatro horas tapado y después destapo y una hora más en 350 grados. Ok, ya que es Mayra, ahí estamos. Y vamos a poner la mitad de esta Coca-Cola. La magia la hace el horno y me lo tapan con papel aluminio. Siempre tiene que tener mucho caldo. La salsa que queda. Que si eso lo había puesto en congelador o en nevera. En nevera. Siempre estuvo en la nevera, nunca se congeló. Muy buena su pregunta, gracias. Son cosas que a uno se le olvidan. Claro que pueden hacer menos. Pero lo que pasa es que dura tantas horas en el horno. Yo cocino con gas. Entonces es demasiado. Entonces yo siempre procuro comprar. Porque esto, les voy a contar. Hago chalupas con la carne mechada de esto. Hago sándwiches con la carne mechada. El viernes nos lo vamos a comer con una salsita de hongos. Ojalá me acuerde y lo van a ver cuando ya lo cocino. Lo tajadeo. Vean que él tiene fibra. Entonces, si yo lo quiero mechar, corto y mecho con la fibra. Pero si yo lo quiero tajadear, nada más tajadeo cortándolo a través de la fibra. No sé cómo explicarles, ¿verdad? Ustedes me quedan las tajadas perfectas. Hago... Ah, bueno. La salsa que queda va a tener grasa. Entonces, cuando ya sacamos el pecho, cogemos esa salsa, todo el jugo que quedó, lo pongo en una bolsa y lo llevo a refrigeración. Mañana, agarro y corto la bolsa por debajo porque la grasa va a estar arriba completamente. Entonces, ya yo tengo un jugo de la carne que combino y con un poco de piña y con un poco de salsa de tomate y con un montón de cosas yo hago una salsa bien rica. ¿Estamos? Ahora, más tarde, cuando salgan los jeques del horno, les voy a enseñar cómo quedan los dos. Y el viernes les enseño el pecho. Muchas gracias por haberme acompañado. Bendiciones. Hoy, 15 de septiembre, celebremos la libertad de Costa Rica. 199 años nos acompañan de ser un país democrático y libre. Y yo quiero que sigamos así. Cuídense mucho. Cuidémonos, señores. Cuidémonos. Que no tengamos que lamentar una muerte en nuestra familia por COVID o por haber sido descuidados. Un abrazo para todos. A ver. Doña Doris, tiene que ser pecho. No puede ser mano de piedra. Nunca lo he hecho con mano de piedra. Sinceramente. No sé. Me imagino. O sea, yo les estoy contando de las tradiciones judías de la Polonia y de la Austria de mis padres. Así era. Y así se hacía. Y se sigue haciendo. ¿Ok? Pero no sé. Me imagino que con bolita. Lo que pasa es que si va a ser una mano de piedra, haga tres. Porque es demasiado el horno que se lleva. Tápelo bien con papel aluminio. Y al horno, tres, cuatro a veces. Se lleva cinco horas. Porque esta está muy grande. Pero como les digo, se va a achicar como así. De aquí vamos a alimentar. Somos once en la burbuja. De aquí nos alimentamos de cuatro a cinco veces. Entonces, hacemos tacos, hacemos chalupas, hacemos carne aquí, hacemos unos sándwiches para llevar si vamos a la playa. O sea, muchas cosas hacemos con esta carne. Que Dios nos los bendiga. Hasta luego. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.